Tito subió a la tarima, no sabía yo que era Tito Gómez y me llamó poderosamente la atención el brillo, el timbre de su voz. Teníamos un amigo en común y ese muchacho me visitó al otro día en el hotel y me dijo, me di cuenta que tú estás como buscando un cantante, yo te tengo a Tito Gómez. Y yo, bueno, tráelo. Pero no había caído yo en cuenta que era el que estaba conmigo y que estuvo con Gran Combo la noche anterior. Y efectivamente cuando me lo presentó, pues dije, esto era una sorpresa. A fines de 1987, varios músicos del grupo Nietzsche abandonaron la orquesta inconformes con los pagos que recibían. Para ese entonces, la orquesta ya había pegado éxitos como Cali Pachanguero, Un Caso Social, Aná Milé y Ese Día. Junto a César Monjes, Álvaro Cabarcas y Tito Gómez, tres integrantes que se mantuvieron fieles a su lado, Jairo Varela empezó a rearmar su orquesta. En paralelo a las giras nacionales e internacionales, el grupo Nietzsche empezó a trabajar en su próxima producción que se titularía Tapando el Hueco, en clara alusión al vacío que habían dejado sus ex integrantes. El disco tendría ocho temas, todos de autoría de Jairo. El maestro Jairo Varela tenía una particularidad de escribir y era que él no se basaba solamente en hechos personales para escribir una canción, sino que él estaba mirando las personas que tenía cerquita, su entorno, lo que pasaba a nivel personal y lo que pasaba a nivel familiar con esas personas que él tenía cerca. Porque siempre me llamó la atención escribir, hacer canciones y qué bueno que haya resultado una manera de vivir. Las canciones de Jairo muchas veces tenían una historia real. Esta vez no sería la excepción. Tito Gómez entra al grupo Nietzsche y él se conoce con una dama, hija de colombiano nacida en Nueva York. Tito Gómez se casa con ella y se la trae a vivir a Colombia, pero ella no se amaña en Colombia porque ella es nacida en Nueva York y todo su tiempo, su vida, su cultura ha sido en Nueva York. Entonces no se amaña mucho en Colombia. Entonces ella venía a Colombia por tiempos y se regresaba para Nueva York cuando nosotros íbamos a hacer las giras. Y cuando nos veníamos de regreso para Colombia, ella no se venía para Colombia. Entonces Tito siempre era el tiri jala con la muchacha porque ella quería estar allá y él acá. En esos años, la situación en Cali no era la mejor. La guerra de los cárteles inundaban las calles de inseguridad. La distancia y el contexto empezaron a deteriorar la relación entre Tito y su esposa Beatriz, quienes ya tenían una hija. Se empieza a deteriorar la relación de Tito por esta situación y ella decide quedarse en Nueva York. Le dice a él, mira, yo sigo viviendo contigo, te quiero mucho y todo lo que tú quieras, pero en Nueva York, yo no puedo vivir en Colombia, en Cali. Entonces ella se queda en Nueva York y él se viene para Colombia con el corazón destrozado. En ese momento, Jairo era un testigo involuntario de la situación que vivían Tito y Beatriz. Después que ellos se separan, llegamos a una gira a tocar en un sitio en Nueva York y ella llega y se para enfrente de la tarima muy bien vestida. Y ella se para estratégicamente a mirar el grupo, pero a mirar a Tito. Y cuando ella mira a Tito, Tito mira para otro lado, pero cuando ella está distraída, Tito la está mirando. Y yo estoy tocando mi piano distraído como siempre, porque los músicos son muy distraídos, pero los compositores no son distraídos. El maestro está pillándose todo. Este episodio en la vida de Tito llevó a Jairo a desempolvar una vieja composición suya grabada a mediados de los 70 por el baladista colombiano Ramón Marino Restrepo. Yo ya era baladista, yo sonaba en emisoras. Cuando Jairo me mostró la letra, él me presentó la letra y me dijo cómo me cantarías esta canción. Y yo fui el que le hice esa melodía tan bonita. Todo mi cuerpo lo adormece Buscaré la forma de olvidar Nunca más intentaré ya recordar Para escribir la canción, el director de Nietzsche se habría inspirado en una historia personal. Sobre la mitad de los años 70, es que Jairo conoce a Mary. Su primera esposa, mejor dicho, su única esposa, porque él en términos jurídicos nunca se separó de ella. Es la mamá de Yanila Varela, quien administra el grupo Nietzsche. Y entonces cuando yo le paso la información a Yanila, ella le puso la canción a su mamá, que todavía vive, y que ella le dice que esa canción fue dedicada a ella. Pero Jairo Varela no solo pasó la canción de balada a salsa, sino que también modificó parte de la letra. Llegamos a la grabación. Tito no sabe que la canción está escrita por una experiencia de él, de su vida. Pero se mete tanto en la canción, que la canción le toca al corazón. Y durante la grabación tuvimos que parar la grabación, porque él se le quebró la voz y lloró grabando la canción. Y si tú oyes la canción, tú coges la canción, la versión original. Y hay un sollozo, porque la canción le llega tanto al corazón, porque él está viviendo esa situación. Ya como podré disimular, yo la grabé en el 74 y en el 80, y algo es que conozco ya, o sea, me presenta a Tito Gómez para que le diera las pautas para cantar la canción. La reacción de Tito fue después que llegó de grabarla de Miami. Y nos encontramos y fue a contarme que cuando terminó de grabar la canción, se arrodilló y se puso a llorar porque ese tema le había pegado en el corazón. Es difícil volver a enamorarme así, volver a ilusionarme así, volver a fracasar así. Esta producción salió al mercado en 1988 y además de cómo podré disimular, incluyó los temas Nuestro Sueño, Tapando el Hueco, María Concepción, Las Mujeres Están de Moda, Mi Valle del Cauca, Brilla el Sol y El Amor Vendrá. El amor vendrá, 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 no está más de mí, él se alejará, con la alegría que de encontrar un viejo amigo, como su ave caricia que nos da la triste cuando dejarme... Tapando el Hueco fue un éxito sin precedentes y propició la llegada de Nietzsche al Perú en marzo de 1989. Pero la tristeza de alejarse del amor de su vida no había pasado para Tito. Así lo hizo notar cuando interpretó Cómo Podré Disimular en la primera presentación del grupo en Lima. Me tocó la ocasión de presentar el tema, me voy a un lado, presento la canción, ustedes, señores y señores, Tito Gómez, Cómo Podré Disimular, y uno pone ahí, la gente aplaudiendo, me voy a un lado, y Tito empieza la canción, y a los pocos segundos volteo y lo veo derramando lágrimas, pero como un sentimiento impresionante. Con este mismo sentimiento, interpretaría esta canción dos días después, la noche del 19 de marzo de 1989, ante casi 300.000 personas en el Campo Marte de Lima. Años después, el 12 de junio del 2007, Beatriz, la amada de Tito, llamó a una emisora colombiana para confirmar una noticia que había llegado a sus oídos. A Beatriz, ¿dónde está? Estoy en Georgia. ¿En Georgia? ¿En qué ciudad de Georgia? En Atenas. En Atenas, Georgia. ¿Dónde conoce usted a Tito? Yo lo conocí en Nueva York. Nos pasamos en Nueva York, en el 86. O sea, ¿lo conoce con el grupo, cuando arrancó el grupo Nietzsche? Lo conocí con el Nietzsche, cuando contaba con el Nietzsche, sí. Con el Nietzsche. Y durante esos ocho años de matrimonio, ¿usted dónde vivía? Vivíamos entre Nueva York y Cali. ¿Y la niña nace en Cali o Nueva York? La niña nace en Cali, sí. Estoy llamando por la noticia de Tito Gómez. Yo estuve casada con Tito Gómez, tengo una hija con él. Y quiero estar segura de que le voy a decir a mi hija lo que pasó. Sí, lamentablemente, debo informarle que... Debo informarle que si usted estaba casada con Tito Gómez, de Puerto Rico, que tenía 59 años, que había nacido un 9 de abril, que cantó con Nietzsche, con la sonora ponceña, falleció en Cali. Sí, murió en Cali. 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 Cali.